Música Yo me estoy levantando a eso de las 5 de la mañana a hacer desayuno y es importante tanto para mi, para mi esposo y para mis hijos porque es un alimento que ellos se van a comer en la mañana para poder rendir en el estudio, también en el trabajo Desayunamos y luego salimos a la caminata al lugar de trabajo y luego empezamos a coger el grano A mi me llamó la atención no por los beneficios que esta asociación nos brinda sino por una serie de actividades que he llegado a aprender como en manejos de residuos sólidos para el procesamiento de abono Para esto pues me ha servido mucho para mejorar el suelo La asociación nos dieron unos talleres de cómo tener esa seguridad alimentaria todo para las huertas, teniendo los pollos, los conejos La asociación para mi es una orientación para yo aprender más de cuidar el suelo y más que todo el medio ambiente para tener una mejor producción no solo de café sino de otros cultivos que en la finca hay Las esperanzas mías que yo guardo es que he podido enseñarles a ellos a sembrar y a consumir lo que se siembra para que ellos algún día también lo puedan hacer ¡Suscríbete al canal!